Vamos a hablar ahora de un centro de nefrología, hemodiálisis, que se renueva aquí en Carlos Paz y presenta nuevos servicios. Beto Pereira estuvo realizando esta nota y esto nos decía. Estamos aquí tratando de llevar lo mejor que tenemos nosotros para brindarle al paciente nuestra experiencia en cuanto a la nefrología y la diálisis. La nefrología se trata de una especialidad, una rama de la medicina que estudia problemas renales. Cuando los riñones fallan y dejas de filtrar y limpiar la sangre, llega una etapa final donde el paciente necesita de una máquina de diálisis o de un trasplante. Y esto es a lo que nos dedicamos, principalmente a realizar tratamientos de diálisis. Nosotros desde hace 20 años hacemos esto en Altagracia, pero desde marzo a esta parte hemos tomado la gestión, comandamos este servicio y le hemos dado una vuelta de tuerca, si usted me permite el término, de tal manera que tratamos de revisar los procesos internos de cómo estamos funcionando y de puertas hacia afuera queremos que nos conozcan, que la gente de Carlos Paz y todos los alrededores sepa que cuenta con un servicio de prestigio, que tiene transactoria y que cuenta con un gran equipo de profesionales que queremos dar lo mejor de nosotros para el cuidado personalizado del paciente renal. Esto nosotros lo venimos realizando desde hace muchos años en Altagracia y hemos ido mejorando día a día y tenemos distintos programas, por ejemplo, programas de prevención en salud renal, tenemos otros programas que se llaman diálisis en vacaciones, tenemos juegos que curan, juegos que curan se tratan de distintas actividades lúdicas donde transmitimos el concepto médico en forma cuidada, pero dándole ese matiz lúdico para que tanto el paciente como la familia comprendan qué es la anemia, qué son los problemas renales, qué es un trasplante, qué es la sal, la presión alta, un cálculo renal. Es decir, le damos una vuelta de tuerca al concepto médico transmitido de otra manera. Esto es lo que nosotros hacemos. ¿Y qué queremos hacer el próximo 11 del 11 en un hotel aquí de Carlos Paz? Es presentarnos. Es decir, hola, aquí estamos, somos ATERIN y nos queremos presentar con la comunidad médica, con las distintas autoridades, con los medios de prensa, para que sepan quiénes somos, qué hacemos y que vean y que sepan la pasión que uno le pone a la nefrología, a nuestra forma de sentir, de pensar y vivir a la nefrología. Esto es lo que queremos hacer. Es decirle, hola, aquí estamos. Te consulto un dato, más bien, si se quiere estadístico, no sé si lo tenés o no lo digo, pero hay mucha de la población que sufre de problemas renales, más que nada para saber y acercarnos a toda la comunidad de Carlos Paz y de la región, para que sepan que hay un lugar aquí en Carlos Paz donde se puede entrar. Sí, Beto, se da una actualmente perfecta, para decirlo de una manera. La gente vive más años, la población envejece, cada día hay más pacientes que tienen diabetes o presión arterial alta y esto es lo que comente, termina produciendo problemas en los riñones. Y si tengo que decir un número, más o menos uno de cada once, tienen problemas renales. Y si selecciono pacientes más de 50 años con diabetes, con presión arterial alta, voy a encontrar cuatro o cinco pacientes que tienen problemas renales. Y hay que tener en cuenta que los riñones no dan síntomas o son mínimos. Y en la medida que los riñones se van rompiendo, dejan de filtrar y de funcionar, entonces tu organismo se acumula de una serie de tóxicos, de impurezas, que deberían haber salido por la harina. Pero como los filtros no filtran, los tóxicos se acumulan. Todo esto lleva a que como los síntomas no aparecen, vos vas perdiendo la capacidad de función. Y nadie se puede dar el lujo de perder el 70, el 80% de la capacidad de función de un órgano para detectar ahí, cuando empiezan los síntomas, que los riñones fallan. En conclusión, hay una suma de factores que hace que los riñones se puedan dañar, sumado que no dan síntomas, y no debemos llegar tarde. No debemos llegar tarde a detectar este problema. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en las estrategias de prevención. Controlese, llegue a su médico cabecero, a su médico de atención primaria, a su médico de familia, controle la función de los riñones, y no llegar en forma tardía a un proceso de trasplante o diálisis. Bien, bueno, en este sentido hay que decir que ustedes tienen toda la patología, como decían recién, como para poder hacer cada uno de los tratamientos no necesarios. Sí, nosotros somos una institución que trabajamos en procesos de calidad ya hace más de cuatro años, que son como normas ISO parecido, pero en salud tienen otro nombre, y trabajamos en estos procesos de tal manera que todo nuestro equipo, desde la secretaria, administrativos, médicos, técnicos, enfermeros, nutricionistas, hace lo mejor de sí, del área que le toca trabajar para brindar a un paciente, y trabajamos como un verdadero equipo, con procesos que están escritos para llevar lo mejor a nuestro paciente. Es decir, trabajamos en procesos de calidad, que no es poco, porque en estas épocas son difíciles mantener la calidad. Pero bueno, nosotros siempre pensamos en el paciente, y no hay forma en que vos te equivoques cuando vos pensás en el paciente. El paciente es la frutilla y la torta. Muy bien, ahí está, les mandamos un saludo grande y todo el éxito para esta nueva etapa. Cambiamos de tema, nos vamos a una pausa, ahora sí, a una pequeña pausa en Carlos Paz al Día, para volver con el último bloque de información. Y tenemos hoy los ganadores del Gordo de Navidad. Les avisamos que todavía están a tiempo de seguir participando y porque también vamos a hablar del clima, que creo que hubo un chaparrón recién. Ahí volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!